Atento al silencio de la oscuridad, los ojos se han vuelto a perder Buscando siluetas, tentando al valor, un leve movimiento a la inmensidad Y desde el cuarto, este mes, con mil siluetas, tentando al valor Y sé que estás ahí, levitando en la sala Y sé, contactos con el más allá La densa atmósfera cayó en jirones con la nueva luz del amanecer Ahuyentando el día, el absurdo terror Pero algo que no es, el habitación eriza el pello y la piel Aparta siluetas, tentando al valor Y sé que estás ahí, levitando en la sala Y sé, contactos con el más allá 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 Y sé